¿Qué tal chicos de The Fortress? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión se trata de la reseña de Far Cry 6, un juego con mucha expectativa porque su villano principal, esta figura icónica que el marketing se ha encargado de ponérnoslo hasta en la sopa, es un actor muy querido o muy odiado dependiendo la perspectiva, que es nada más y nada menos que Giancarlo Esposito. Un personaje o un actor más bien dicho que se ha ganado su lugar en la cultura pop con villanos emblemáticos, personajes duros, personajes intensos. Ahí lo tenemos como Gus Fring en Breaking Bad, también estuvo como el jefazo de la empresa Void, que son los que están detrás de los muchachones The Boys de Amazon Prime, también Moff Gideon en Mandalorian y por ahí fue el espejo mágico en Once Upon a Time. Entonces es un actor característico para esta clase de personajes, joputas, duros, intensitos y aquí interpretando a Antón Castillo no es la excepción. Sin embargo, esto no es película, esto es videojuego. ¿Qué tal las mecánicas? ¿Es divertido? ¿No es divertido? ¿Cambia la fórmula de Far Cry 6? ¿Es un renacimiento de la franquicia o vuelve a sus raíces? Entonces, ¿qué está pasando con Far Cry 6? Vamos a descubrirlo en esta reseña. Lo que tenemos que tener en claro desde el inicio es que hacer algo varias veces no lo vuelve malo. Ser repetitivo no es inherentemente un defecto. Si la actividad a realizarse varias veces es genuinamente divertida, pues adelante, ¿no? No tiene nada de malo. Es como ir a jugar fútbol todos los viernes. Entonces, sigues jugando fútbol todos los viernes, que de repente pueden cambiar algunos de los contrincantes y le da un poco de versatilidad, pero sigue siendo una misma acción. Porque te gusta jugar fútbol, te gusta patear el balón, ¿no? Y se puede decir lo mismo de cualquier deporte y por tanto de cualquier videojuego. El ciclo o la dinámica, el loop de juego es bastante entretenido. Es ir a tomar una base, ir a capturar algún objetivo militar, liberar un campamento, que es llegar, disparar, hacerlo sigiloso, hacerlo muy a la Just Cause, donde puedes aventar un carro con una bomba y explotarla a la distancia. O sea, usar a tu acompañante para que se infiltre y también explotar una bomba, llegar en helicóptero, llegar en avión, llegar en tu jeep reforzado, usar un lanzagranadas, usar un lanzamisiles, usar ametralladoras, usar ametralladoras con balas explosivas, usar ametralladoras con balas perforantes, usar ametralladoras con balas de impulso electromagnético. En fin, tienes mucha variedad, lo cual hace que el juego nunca se sienta aburrido en cuanto a la mecánica, en cuanto, digamos, a las acciones más constantes que no son los cutscenes. Todo este tiempo que vas a invertir en el juego per se van a ser muy entretenidos. De vez en cuando puedes romper un poco el tedio de disparar, 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 disparar y hacer ciertas misiones que son búsquedas del tesoro, que te pueden dar mejores armas o te pueden dar objetos para que tus armas se vean más coquetonas. Encontrar sprites de pintura para cambiar cómo se ven, ponerle estos como llaveritos, que si bien no afectan en nada, se ven coquetones. Y la verdad es que entre más opciones haya de personalización, pues mejor se sienta porque el juego se siente más tuyo, se siente como que está totalmente elaborado a tu gusto, a tu manera, a expresarte. Quizás la elección de personaje sigue sin parecerme lo más acertado, porque estas no son historias a modo, no son historias que nosotros debamos de decidir, son historias que ya nos están contando. Y creo que la historia y la personalidad de Dani Rojas es suficientemente buena como para que no la podamos disfrutar de la manera en la que estuvo pensada originalmente. Y solo para tener más opciones o tratar de quedar bien con ciertos sectores que ni siquiera van a comprar el juego, pues te dan esta cuestión rarita. No afecta al gameplay y cualquiera de los dos géneros que elijas va a ser bueno porque la historia sigue siendo la misma y la personalidad sigue siendo la misma. Porque no hay ninguna diferencia de Dani mujer a Dani hombre. Sigue siendo Dani, pero si ya tiene una personalidad predefinida, pues tendría sentido que tenga un género predefinido, porque es la historia de este personaje, no del personaje como yo me lo imagino, como yo quiero que sea. No, es la historia de Dani Rojas. Y ahorita entraremos a qué es su historia. Regresando al gameplay, si ya estás acostumbrado a Far Cry, la realidad es que no vas a encontrar nada nuevo aquí. Esto no reinventa la franquicia, no la cambia de género, no le añade, no le quita, se sigue jugando como un Far Cry. Entonces si te gusta esta dinámica de juego, Far Cry 6 te va a seguir gustando y genuinamente es muy entretenido. De nuevo, no todo tiene que ser innovación, innovación, innovación. Porque a veces cambiar las cosas solo por cambiarlas, pues no funciona, ¿no? Es cuando tienes tu restaurante favorito y ya sabes qué vas a pedir y te hace ilusión llegar a ese lugar. Decirle, ah, ah, ni me des la carta, dámelo de siempre, por favor. Y resulta que le cambiaron dos, tres ingredientes, ya no te vas a ver igual. Y vas a decir, oye, 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 esto no es lo que siempre pedía, ¿qué pasó aquí? No, pues ya es que decidimos ponernos creativos y entonces ahora la pizza de peperoni le pusimos jarabe de chocolate. ¿Por qué? Pues porque hay que ser creativos. No, güey, no, no le metas ingredientes que no van. Entonces Far Cry se siente así. La verdad es que se los puedo asegurar sin que me paguen de más ni nada, porque en realidad no me pagan absolutamente nada. Pero es que es un juego que sí le puedes invertir muchísimas horas. Inclusive en estos puntos donde no tienes que meterte a los cutscenes, que no son nada despreciables. Al contrario, la dirección, el trabajo, el carisma y la actuación de Giancarlo te venden los cinemas como pocos juegos lo hacen, ¿no? Porque obviamente se nota la presencia, las tablas y la calidad actoral que le metió Esposito al personaje. Pero más allá de los cutscenes, el poderte pasar dos, tres horas limpiando el mapa no se vuelve tedioso. Cosa que sí me pasó con Valhalla o que sí me pasó con Odyssey. Donde de entrada la forma en la que te mueves alrededor del mapa es mucho más tediosa, ¿no? Porque tienen que obedecer a los lineamientos de las épocas que están representando. Obviamente no vas a tener un helicóptero, ni un jeep, ni nada de estos vehículos modernos en Valhalla lleno de sí. Entonces el moverte alrededor del mapa puede ser más tedioso. Y aquí no nada más es ir a encontrar 50 escondites o cositas así. Aquí siempre va a haber acción. Ir a infiltrarte a las bases, ir a destruir las torretas antiaéreas para que puedas volar por esa zona. Siempre va a haber acción involucrada. Inclusive las búsquedas del tesoro tienen una cuestión de acertijo de plataforma donde combinas tu gancho con resolución de acertijos para poder llegar a ese objeto final que puede ser un color, puede ser un arma, puede ser alguna modificación que esté bastante interesante. Porque tu gameplay se va... tú decides cómo va a ser el gameplay. Si quieres aventártela muy sigilosamente, lo puedes hacer. Equipa tus armas con silenciadores y vete así muy muy tranquilón. Puedes usar a chorizo, que es uno de los acompañantes. Este famoso perrito con una... como sillita de ruedas porque las patitas de atrás no le sirven. Es principalmente una herramienta de distracción. Tienes otros acompañantes que son más de ataque como el gallo chicharrón o el cocodrilo guapo que te sirven para matar a uno o dos, pero la realidad es que no aportan mucho. Entre que los matan rápido y entre que no van a ser tan efectivos porque en lo que ellos están matando a un soldado tú ya mataste a cuatro a balazos, pues pueden estar o no podrían estar y no pasa absolutamente nada. Les puedes cambiar la apariencia que da para reírte un rato, pero son detalles tan estéticos y tan mínimos que no afectan en absolutamente nada. Y rara vez te vas a acordar que están ahí, puedes irlo subiendo para que ganen un poquito más de habilidades, pero llega un punto en el que estás más concentrado en no morirte, en curarte, en traer el arma correcta porque te pueden salir enemigos con escudos, enemigos con armaduras, pueden llegar helicópteros, pueden llegar tanques, tienes que evitar que suene la alarma y tiene como un sistema de reputación similar a las estrellas de Grand Theft Auto y a muchos otros juegos en realidad, donde entre más daño causes, más fuerzas armadas van a llegar a interceptarte. Entonces si llegas al nivel máximo, pues en lugar de que llegue un helicóptero llegan dos o van a tener menos tiempo de cooldown. Entonces se vuelve bastante caótico si quieres tener este approach de Little Jenkins, vámonos directo, voy a llegar balaseando todo lo que se mueva, lo puedes hacer. También puedes tener tu sniper, puedes usar un arco y puedes tener un arma equipada con diferentes tipos de balas para siempre estar preparado para toda ocasión. Quizás tus balas normales para los soldados comunes, tus balas perforantes para los que traen armaduras y balas explosivas o balas de pulso electromagnético para tirar cámaras, sistemas de seguridad, helicópteros o inclusive puedes pedir un vehículo y llegar en un tanque que te habías robado en la misión anterior o pedir un helicóptero, puedes hacer muchas cosas, es demasiado versátil. El juego se va a adaptar a lo que necesitas, quieres más daño, tú planeas aventarte desde el helicóptero y llegar balaseando en el paracaídas, hay un perk que te permite hacer más daño a los enemigos debajo de ti, que es específicamente para ese tipo de situación. Quieres tener como... es más, quieres jugar acompañado, lo puedes hacer, tiene modo cooperativo y puedes pasar toda la campaña con modo cooperativo. Tu administración de recursos es bastante simplona, pero efectiva. Todas las bases que vayas a invadir van a tener medicina, metal, cascajo, puedes cazar animales y luego intercambiar sus pieles por más materiales, puedes tener... está la facción de los bandidos, si les mejoras su chocita en los campamentos base, te van a vender mejores objetos, entre ellos placas madres, placas de circuitos y puedes empezar a elaborar armas de nivel 4 que son bastante más eficaces. También puedes encontrar armas especiales que no puedes modificar, esas ya están prearmadas, prediseñadas y tienen diferentes efectos, ¿no? Por ejemplo, el Focantón es un rifle de asalto que sus balas ya tienen el perk de veneno, que es parte de la historia. Este veneno es la cura milagrosa contra el cáncer, que es el producto estrella de Yara, que es esta isla ficticia basada principalmente en Cuba, pero tiene como pinceladas de otras dictaduras latinoamericanas, que es un tema social para otra discusión. Ahorita estamos hablando de un videojuego, entonces no nos vamos a meter en eso. Pero justo esta medicina llamada Viviro, que se realiza con las plantas de tabaco de la región, que hizo que Antón Castillo quitará a las familias, les robara las tierras para poder producirla y obviamente a los trabajadores los tienen condiciones infrahumanas. Entonces, ahí es donde entra nuestra protagonista, Dani Rojas, que se une a la revolución, a este grupo guerrillero llamado Libertad, y vamos a encontrar diferentes facciones también dedicadas a derrocar a Antón. Las leyendas del 67, que son puro veterano que ya había peleado contra otro dictador, que era el papá de Antón. Están las nuevas promesas, matanzas, la moral, que es otro grupo guerrillero un poco más hipstersón. Y tienes todas las viejas tácticas, ¿no? Tienes la táctica multimedia, que es lanzar videos o invadir las bases de Antón y grabarlos para que mandar un mensaje y empezar a sembrar el caos y que la gente se quiera levantar en armas y logres la independencia de Yara para la paz y tranquilidad de sus habitantes. Los escenarios son muy bonitos. La verdad, tener una isla del Caribe hace que todo sea muy vistoso en cuanto a vegetación y la parte del océano, ¿no? La textura del agua, los efectos son muy buenos. Obviamente, al ser un juego pensado en gran parte para la nueva generación, pues la calidad gráfica es impecable, ¿no? De vez en cuando un glitchito aquí y allá, como en todos los videojuegos. Esto no es novedad, esto no causa que el juego se caiga a pedazos. Jala bastante, bastante bien. Yo no he tenido problemas de rendimiento absolutamente para nada. Y todo jala como debe de jalar, ¿no? Obviamente en PC la situación es un poco más compleja, porque en PC necesitas ciertos aditamentos y ahorita con la escasez de componentes es muy difícil tener una PC de gama alta. Pero sí le puedes bajar un poquito las gráficas, puedes jugarlo el mínimo y va a ser jugable, va a ser jugable, ¿no? Pero las versiones de consola, pues ya vienen pre-hechas. Literalmente es el disco o lo compras en digital y ya te pones a jugar sin pensar en los sets gráficos y todo esto. Para algunos es una ventaja, para otros es una desventaja. Pero bueno, así se juega, ¿no? Entonces, la historia, si bien es muy cliché en este sentido, destaca por la personalidad que los actores le dieron. Y ya no solamente estamos hablando de actores de voz, estamos hablando de que son actores completos, que se ponen sus pijamitas de captura de movimiento y están en un set actuando como si estuvieran haciendo una obra de teatro minimalista que ya después se digitaliza. Algo bastante interesante y bastante padre, porque le da una calidad a los cinemas muy, muy alta, ¿no? Y sobre todo a los diálogos, porque se sienten muy naturales. Y un detalle que muchos pedían era que regresara el doblaje latino, ¿no? Lo tuvimos en algunos juegos de Ubisoft como Far Cry 4, como Assassin's Creed Syndicate, Assassin's Creed Unity. Pero después se fue dejando de lado, ¿no? Valhalla no lo tuvo, Odyssey no lo tuvo, Far Cry 5 no lo tuvo. Y mucha de la comunidad decía, venga tío Ubi, danos el doblaje latino porque nos gusta. Y aquí se los cumplieron. Regresa el doblaje latino encabezado por Gerardo Rellero, que recordaremos siempre como la voz de Freezer, el villano por excelencia de Dragon Ball Z, que pues ya era básicamente Antón, pero a escala cósmica, ¿no? Era un tirano espacial conquistando planetas. Nada más que aquí Antón no más conquistó una isla, pero Gerardo lo hace bastante, bastante bien. A mí me cuesta un poquito de trabajo separarlo de otras interpretaciones. Entonces quizás también a ustedes les pase, ¿no? Que están oyendo a Freezer, no están tanto oyendo a Antón. Pero bueno, es algo inherente y es algo imposible porque los actores de doblaje tienen mucho trabajo. Entonces, pues los vamos a escuchar muy seguidos y ya cuando son tan grandes y tienen una carrera tan impresionante a cuestas, pues es muy difícil no reconocer su voz y no pensar en muchos otros personajes. Alicia Vélez hace a Dani Mujer, Mike Leal hace a Dani Hombre y lo hacen bastante bien. Y una participación que no me esperaba, que yo ya sabía que estaba en el mundo del doblaje, pero no me había tocado escucharlo, es Carlos Vallarta. Así es, este famoso estandopero, conocido principalmente por ese humor negro, ese humor político, ese humor muy ácido, que tiene un podcast muy entretenido llamado Status Kulo. Pues también le hace... Ya había estudiado doblaje, por ahí se hizo viral un video donde habla de como las verdades no dichas de cómo funciona la industria del doblaje mexicano. Y a muchos les ardió, pero bueno, el señor sí ya había estudiado doblaje, había hecho un poquito de doblaje, luego despegó su carrera de estandopero y como que quedó de lado el doblaje, pero ya lo está retomando. Pero ahí hizo a Lupin, hizo una participación en Shinjeki no Kojin y pues ahora está aquí haciendo a otro de los personajes de la isla y le queda bastante bien. La verdad es que está muy muy bien. La diferencia con el audio original, más allá de escuchar a Giancarlo o no escuchar a Giancarlo, es obviamente que al ser un mapa latino, pues tiene que haber cierto acentito, porque le va a dar ese sabor caribeño. Y al estar doblado, pues nadie va a tener acento. Todo es acento neutro, lo cual te puede quitar un poco de inmersión porque no van a sonar a que están en una isla, van a sonar a que están en la Ciudad de México. Que no es que sea malo per se, de nuevo, esto no son críticas tal cual, solamente son los hechos, son los detalles y ustedes decidirán si les gusta o no les gusta y lo pueden jugar en el idioma que ustedes quieran mientras esté disponible. Creo que es inglés, francés, portugués y mexicano latino. Bueno, español latinoamericano, que es mexicano para efectos prácticos. Entonces, está la opción. Para los que extrañaban el doblaje latino, ahí lo tienen de regreso con un elenco bastante, bastante sólido. Un elenco que se oye muy bien, pero que sí te puede sacar un poco de situación, porque es raro que si estás en una isla que para efectos prácticos es Cuba, pues nadie suene a cubano. También es difícil hacer acentos en doblaje, porque nueve de cada diez ocasiones va a sonar a caricatura o a chiste de llega un cubano, un alemán y un gringo al bar. Empiezas de catal mexicano y suele ser muy caricaturesco el poder integrar acentos a un doblaje. Pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí queda. Entonces, las conclusiones son, ¿es entretenido? Por supuesto que sí. Es muy adictiva la forma en la que tienes que abordar las misiones. Te vuelves como una cuestión de gacha, inclusive. No es que las armas sean generadas aleatoriamente, las armas ya están predefinidas. Pero el hecho de que las puedas modificar a tu gusto y puedas hacer que una pistola tenga balas incendiarias, que tengas un arco con balas, con flechas explosivas, que tengas un sniper que dispare pulsos electromagnéticos, que puedas entrar a una base en un tanque, hace que el juego nunca se sienta aburrido, porque puedes abordar las misiones de diferente forma. Inclusive, te puedes autorretar. De, ok, esta la voy a hacer totalmente sigiloso, entonces voy a traer armas con silenciadores, la voy a aventar a puro sniper, porque hoy amanecí con ganas de ser sniper wolf. O ya me aburrí de mi pistola naranja, déjale cambio el color azul. Mira, me encontré un llavero que es un tiburón, vamos a ponérselo. Uno es un gatito en una canasta, otro es un corazón, un cassette, una tornamesa. O sea, hay llaveros para todos gustos, para todos tipos. Déjale, quito el silenciador y le pongo uno que me ayude más a disparar desde la cadera. Le puedo poner un perk que me dé más velocidad al recargar. Puedo aventar granadas, puedo poner torretas automáticas. De verdad, es muchísimas las opciones que tienes para el gameplay, lo cual siempre va a hacer que haya algo nuevo o algo diferente en cómo te vas a acercar a las misiones. La historia, de nuevo, sí es muy derivativa, pero la personalidad de los personajes te lo vende absolutamente. Es muy... No intrigante, pero notas la calidad y los valores de producción en las capturas de movimiento, en las actuaciones y en las voces. Y eso hace que sea muy entretenido escucharlos. Y obviamente ver los cinemas, porque literal ya es ver una película. Ya estamos a tres pasitos de Loncani Valley. Esto ya está en otro rollo. Ya vamos a tener películas como trataron de hacer con BioWolf hace muchísimo tiempo. Con Angelina Jolie y Anthony Hopkins. Y estaba curiosona esa BioWolf, porque era por computadora, pero con actores. Algo así como Final Fantasy Spirits Within, pero ya bien hecho, ¿no? Pero con buen guión. Entonces, si esperaban que cambiara la fórmula Far Cry, no. Este no es el juego. Far Cry 6 sigue siendo Far Cry con todas las de la ley. Claro, si quitamos Far Cry 1, que es el juego más rarito porque se nos lo hizo Ubisoft. Ubisoft le entró después a la franquicia cuando la compraron. Primero lo hizo Criterion o Crytek. Criterion o Crytek. Los que hicieron Crysis. Y este... Y es un juego muy de ciencia ficción donde había robots y mutantes y los Trigens y es raro Far Cry 1. Tampoco llega a las cosas de ciencia ficción alocadas como Far Cry 3 Blood Dragon. Hay referencias, hay paquetes de armadura, bueno, de skins, de trajes, de aditamentos y armas que son una clara referencia y homenaje a Far Cry 3 Blood Dragon. Inclusive tienes tu bobblehead para tenerlo en el tablero de tu coche, pero no se juega como Blood Dragon. Lo que sí es que para los fanáticos de los títulos anteriores viene un DLC donde los protagonistas van a ser los tres villanos de los juegos anteriores, siga Sebas Montenegro de Far Cry 3, Pagalmin de Far Cry 4 y Joseph Seed de Far Cry 5. Entonces vamos a ver más de estos personajes. Ahorita puedes ver la pantalla de anuncio dentro de tu hub central, pero todavía no sabemos exactamente cómo van a ser esos DLCs. Por lo pronto la campaña sólida puedes dedicarte a misiones de historia o puedes empezar a explorar la isla. Va subiendo de nivel, te van vendiendo mejores armas, tienes también los supremos que son una mochila que te puede dar un efecto de área bastante interesante como puede ser lanzar misiles, una ola de fuego que todo lo que toca lo va a incendiar evidentemente. Pues si estás en el co-op tienes una mochila médica que lanza una neblina verde que empieza a curar a todos tus aliados, tienes tu impulso electromagnético para frenar todas las alarmas y mantener el sigilo, tienes varias herramientas. Una muy curiosa que obtienes de una serie de misiones alternas de búsqueda del tesoro te permite combinarla con un arma mística y poder disparar a través de las paredes. Eso te va a ayudar muchísimo porque al principio cuando te acercas a la base pues puedes matar más de la mitad de los que están ahí y ya después cuando se te acabe este efecto de ver a través de las paredes combinado con el otro cuchillo pues ya simplemente terminas de matar lo que quedó. ¿Vale la pena el juego? Yo diría que sí. Ustedes deciden qué valor le asignan a su dinero y en qué gastarlo porque válgame el señor también acaba de salir Metroid Dread y acaban de salir otras cosillas y qué caros son los juegos hoy en día. Pero sí creo que es un juego que por cuestión de horas por los sistemas de personalización por la versatilidad de su gameplay y todo lo que puedes hacer dentro del mapa sin que se torne aburrido es un juego que vale bastante la pena y que es genuinamente divertidísimo. Inclusive yo diría más que el 4 por las diferencias de escenario entre los Himalayas al Caribe y obviamente pues sí le ayuda muchísimo la personalidad. Quizás el punto negativo sería un poco solo puedes tener tres armas a la vez y no puedes tener como diferentes loadouts entonces sí tienes que entrar muchísimo al menú para poder cambiar tus armas dependiendo de la situación en la que te encuentres o cómo quieras jugar y que Anton no tiene una relación directa con Danny y no se siente como una rivalidad o algo que realmente conecte al protagonista con el antagonista y que sale muy poquito o sea no es como que nada salga cinco minutos sale más que eso pero casi todas sus apariciones son dando estos discursos de tirano megalomaniaco y no realmente interactando con Danny y creo que eso pudo haber sido algo muy beneficioso que era lo que Far Cry 3 te vendía bastante bien a Buzz porque Buzz estaba ahí inclusive su famoso discurso de que es la locura se lo está diciendo al protagonista entonces es como si nos lo estuviera diciendo a nosotros y aquí no tenemos ese encuentro directo entre Anton y Danny aún así de nuevo el juego es muy muy divertido y se los juro que pueden pasar horas completas disparándole a todo lo que se mueva de diferentes maneras experimentando con diferentes balas experimentando con diferentes vehículos quizás cambiando de tu ametralladora a una a un arco porque te quiere sentir Lara Croft la pistola incendiaria que encuentras o sea puedes hacer muchísimas combinaciones así que esto es Far Cry 6 muy muy buen juego rifado de rifados pero quiero saber qué opinas tú deja en los comentarios qué te pareció si le entraste no le entraste si te aburre te vas a esperar a que esté rebajado si querías más innovación si querías que cambiaran todo el sistema de juego o toda la identidad como le ha pasado a Assassin's Creed yo preferiría que no me gusta que Far Cry se siga jugando como Far Cry y que siga teniendo como estos villanos que tratan de emular un poquito la vida real pero que no dejan de perder de vista que son un videojuego y van a estar caricaturizados hasta cierto punto así que lo que tú quieras compartir yo voy a ser muy feliz de leerlo en los comentarios no se te olvide suscribirte y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas absolutamente de ningún video que tengamos aquí en el canal y nos vemos de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche por twitch.tv diagonal comandante grayson87 para estar jugando claro Far Cry 6 y por supuesto muchos otros videojuegos conforme vayamos terminando uno pues jugaremos otro así que nos vemos en twitch y nos vemos próximamente también aquí en youtube cuídate bye bye